Tres alcaldes de Santiago apoyaron la ley machuca liberal, la propuesta de Evópolis para insertar alumnos vulnerables en colegios particulares mediante la subvención escolar del Estado, una iniciativa que se suma a las que ya están en el Congreso, la ley machuca de la oposición y la del gobierno, la ley de admisión justa. ¿Qué hacen tres alcaldes de vuelta en una sala de clases? La Vín de las Condes, Palacios de la Reina y Alessandri de Santiago. Lo vimos que se movía. Era bastante inquieto en el colegio, pero ahí me subieron las profesoras y todo a controlar. Buen alumno, creo que me echaron de clase una sola vez en mi agua. ¿Copiabas las pruebas? Nunca, no. De repente había ciertas cosas que se daban ahí. El profesor fue el senador Felipe Kast y la presencia de los ediles en esta clase es para apoyar la ley machuca liberal, idea que busca que alumnos de pocos recursos puedan estudiar gratis en colegios particulares pagados. Y lo puede hacer llevando su subvención escolar. Un porcentaje de la mensualidad lo saldaría el establecimiento educacional y el resto la subvención escolar del Estado. Los colegios tendrían la opción de decidir si acogerse o no. Va a dar la posibilidad de que los colegios particulares pagados dejen de ser guetos cerrados y se puedan abrir a tener integración social. Mientras la oposición sigue con su propia ley machuca, esta propone que todos los colegios del país, sin excepción, incluyendo particulares, reciban obligatoriamente un 30% de alumnos vulnerables, la mensualidad la pagarían en su totalidad los privados, como se postularía. Se establece, por supuesto, con ciertas preferencias. Si tú tienes un hermano en ese colegio, tienes preferencia. Si eres vulnerable, tienes cierta preferencia. Y si no, simplemente el sistema determina mediante la sala. Azar, que no quiere el gobierno, el proyecto de ley y admisión justa plantea mecanismos de admisión para evaluar el mérito académico en algunos establecimientos. Criticado por la oposición, según ellos, por no ser inclusivo, todas estas iniciativas ya están en el Parlamento.